El hecho de que no lo sepas, ya dice mucho. Somos los estelares, y tú no miretes poseer los artefactos. Decidnos, ¿qué son los artefactos? ¿Para qué sirven? ¿Los hicisteis vosotros? ¿Qué os da más derecho sobre ellos que a la humanidad? Responder a eso es precisamente lo que no podemos permitir. Si no abandonáis esa sed de conocimiento, os ahogaré en semilla. Nos estamos impacientando. Dejad de intentar ganar. ¿Se llama por qué? Llámame Sara, por favor. ¿Pero hablas? ¿Cuál trabajo lidiando con esos comerciantes en el espacio de tristeza? ¿Por eso no podéis poseer el artefacto? ¿Tengo tu informe? Nos dieron las gracias. Buen trabajo. ¿Con qué? ¿Buen trabajo? Sí. Ah, vale. De nada. Puede que te interese pasarles el corrector a los informes antes de enviarlos, pero nada más. ¿Está? Vale. Cuanto más comprendáis, más daño causaréis. ¿Cómo es posible que sea peligroso saber qué sois? Se trata de mantener la distancia. Si interferimos ahora es porque es necesario. No me gusta lo que veo en los escáneres. La energía que emite esa nave es muy superior a lo normal. Si hacemos girar ahora el motor gravitacional, tendremos una oportunidad. Saldremos de esta. ¡Agárrate! Saldremos de la estrela. Saldremos de la estrela. Saldremos de esta. ¡Fuck! No, de hecho no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. Vamos a atacar directamente. Hemos perdido por hacer el giro. Hemos perdido por hacer el giro. Hemos perdido por hacer el giro. No hay límites a lo posible cuando se trata de ganar créditos. Un trato con el hombre que nos quería muertos, supongo. Ah, gracias, supongo. Algunos dicen que Isa es una joya, pero para mí es más que eso. No sé cómo explicarlo. Hay un yo, un ella y un nosotros. Y no vendería ese nosotros ni por todos los créditos de Neon. En conjunto, ha sido un gran éxito. Gracias por dejarme acompañar a la nueva estrella de constelación. Ja, 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 ja. Sí, me he puesto. Y volamos, suave como la suena. Vamos a hacerlos mierda. Compensando. Órbita estabilizada. Tienes algo que no... No. El hecho de que no lo somos... Decidnos... Responder a eso es... Cuanto más comprenda. ¿Cómo es posible? Se trata de mantenerla. No me gusta. Si hacemos girar... ¿Quieres arriesgarte con un ataque frontal a un enemigo que desconocemos? Sí. Hay que reagruparse y esperar nuestra ocasión. ¡No podemos esperar de aquí! Preparaos para lo peor. Los motores del objetivo han caído. En fin, no sé tú. Pero yo nunca he oído hablar de esos estelares. Y la zona especulativa de mi cerebro está que hecha o no. Tenemos que volver a la logia de inmediato. Hay que decirle a Noel que analice los datos de los sensores de la nave. Todos van a querer dar su opinión sobre esto. Hay que atacar. ¡Vale! Cambiando a motores normales. Ha entrado en espacio de las colonias unidas. Mantenga su curso mientras buscamos contrabando. Escaneo completado. Puedes aterrizar. Vale. 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 La ciudad proyecta una imagen impactante de las colonias unidas. ¿Eh? Creo que no me guste Nueva Atlántida. Pero esto... Esto es mucho mejor. ¿Qué tal por neón? ¿Estás... ¿Estás bien? ¿No? Vale. Empezaré ahora a transferir los datos. Espera, que lo pongo sobre la mesa. ¿Eso es? ¿Un prototipo? No. Ese material no es nada que... ¿Qué es? Eh, venid todos a ver esto. No es de las facciones ni de la flota carmesí. ¿Será tecnología militar secreta? Hmm... Ningún almirante de las colonias unidas ha aprobado ese diseño. Se hacen llamar los estelares. Nos exigieron entregar el artefacto. Como si fuéramos niños jugando con las cosas de sus padres. ¿Qué sabemos? ¿Hay algún grupo filial con ese nombre? No. En ningún recoveco de los sistemas colonizados. Quizás sea una colonia humana, distante, que acaba de aparecer. U otra casa Varun. Lo dudo mucho. ¿Estamos ignorando lo evidente? ¿No será un grupo desconocido hasta la fecha que sabe de los artefactos? Venga, lo digo yo. Vida inteligente alienígena. O seres extradimensionales. Los creadores originales procedentes de los confines del espacio. O voy más allá. ¿No son la metáfora de los ángeles vengadores que vienen a alejar a la humanidad del conocimiento prohibido? Tenemos muchas teorías, pero nada concreto. Solo que andan detrás de los artefactos. Y que están dispuestos a conseguirlos por la fuerza. Ningún laboratorio de los sistemas colonizados ha hecho esas cosas. Y creo que esa nave tampoco. Así que tenemos unos extraños seres extradimensionales que resulta que construyen sus naves espaciales igual que nosotros, ¿no? No sé yo. Algunos pequeños destellos en la oscuridad. Te los puedo pasar en cuanto quieras. Hola. Ahora que tenemos un momento, quería preguntarte cómo te sientes. Tras tu experiencia en el templo, les has dado un buen susto a todos los de la logia. Eso es inquietante, pero supongo que es de esperar. Según lo que he oído, tu cuerpo absorbió una cantidad casi incalculable de energía, de una clase que no podemos ni empezar a comprender. Estamos lidiando con algo desconocido para la ciencia moderna. A saber cómo ha afectado este encuentro a tu cuerpo, o a tu mente. A ver... Bueno, bien. Me alivia huirlo. Ese templo prueba que lidiamos con entidades de origen desconocido. El problema es que no tenemos forma de saber qué intenciones tenían con nosotros o a dónde han ido. Puede que sea verdad o puede que solo tuvieras mucha suerte. Es que... Me temo que en este asunto estamos avanzando a ciegas. De momento, lo único que sabemos con seguridad es que los que crearon los artefactos también construyeron el templo. Todo lo demás son conjeturas. Sería tan fiable como ponerme una venda y lanzar dardos a teorías escritas en la pared. Por lo que concierne a Constelación, tú eres el primer ser humano que sepamos que se ha encontrado con uno de estos lugares. Ahora bien, que eso sea buena suerte o no, es otra cuestión muy distinta. No estoy frustrada, estoy fascinada. Piensa en la importancia de esta investigación. Ya solo las cuestiones que plantea son asombrosas. ¿Para quién se construyeron esas maravillosas estructuras? ¿Cuándo habitaron esas entidades, nuestro universo? ¿Siguen ahí fuera, en algún lugar? Tal vez necesitamos más datos para saberlo. Tiene gracia. Antes creía que los artefactos eran el descubrimiento científico definitivo. El misterio cumbre de nuestro tiempo. Ni en mis sueños más locos me habría imaginado que llevarían a algo de esta magnitud. Solo espero que superes esto, sea lo que sea, con buena salud. Bueno, sí, claro que lo habéis visto. Yo me refería al poder que has adquirido. Hablaba solo científicamente, por supuesto. Mira, ya te he robado demasiado tiempo. Lo único que puedo hacer es prometerte que no voy a dejar que te enfrentes a esto a solas. Pase lo que pase, estaré ahí para ayudarte en cada paso del camino. ¿Sí? Me alegra que estés de vuelta. Vamos. Morgan, estaré aquí si necesitas algo. Es tranquilizador saberlo, Andrea. Te lo agradezco. ¿Qué necesitabas? ¿En serio? ¿icer de vuelta? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Vale. No hay artefactos, pero está ciego ante los nuevos competidores. Comprueba la seguridad y las esclusas vayas donde vayas, ¿vale? La exploración en sí ya es algo peligroso sin un malvado grupo intentando matarte. Sí, ¿qué ocurre? ¿Vienes a pedirme limosna, eh? Claro que no. Mis padres se consideraban iluminados, pero estaban siempre tan ocupados que apenas dedicaron tiempo a sus creencias. Para cuando yo fui lo suficientemente mayor como para preguntarme esas cosas, la idea de seguir una religión organizada estaba casi olvidada. No es que no quiera creer en algo superior, es que mi mente científica no suele llevarse bien con mi centro espiritual. He estado ahí fuera, en el firmamento. He visto todas esas maravillas con mis propios ojos. Necesito respuestas, no teoría religiosa. Lo siento si eso es una decepción para ti, pero no te preocupes. Mientras estemos en el mismo barco, respetaré totalmente tus creencias. Quizá en otro momento. Ok, vamos. Sara. No, 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 no. No, 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 no. Vale.